¡Comunidad! Por fin pude ver Saltborn en Prime Video y ¡santa madre de Dios! ¡Qué película tan extraña! O mejor dicho, ¡qué película tan engañosa! Y es que cuando la película termina, te quedas con la sensación de que la única intención de la directora era shockearnos. Parece que en esta ocasión la directora de Hermosa Venganza intenta provocar y transgredir a la audiencia con tres escenas muy concretas de las que todos están hablando. Pero luego, si pensamos un poco en esas tres escenas, la de la bañera, la de Soy Vampiro y la de la tumba al final, realmente sí están justificadas dentro del contexto del personaje. No están ahí solo para incomodar. De hecho, gracias a estas escenas es que entendemos mucho más sobre la fijación que tiene nuestro protagonista con el chico millonario. Así que estas escenas van mucho más allá de un intento de provocación. Estas escenas sirven para mostrarnos que nuestro protagonista está en plena metamorfosis, cambiando de piel como una víbora. Si nos fijamos en los pequeños detalles como la ropa, podríamos darnos cuenta que la ropa va cambiando a medida que el personaje se va transformando. Incluso deja de usar los lentes. La escena del espejo en la que nuestro protagonista se refleja tres veces nos confirma este cambio. Poco a poco se va sintiendo más y más cómodo con su nueva piel. Por eso, en una escena anterior, nuestro protagonista rompe el espejo porque no le gustaba lo que reflejaba, lo quería destruir. Pero a medida que se va sintiendo más cómodo, deja una red de mentiras para manipular a todos a su antojo al puro estilo de Yago en Otelo. Así que el problema no son esas escenas. El problema es la manera tan pobre y tan superficial en la que está escrito este guión. Hay muchas inconsistencias en el desarrollo tanto de la historia como de los personajes. Y por eso, esas tres escenas parecen que solo están ahí para choquearnos, para provocar a la audiencia. Por eso creo que Saltborn es una de esas películas que, dependiendo de si conectas o no, te va a gustar o la vas a odiar. Y es que la película intenta hacer muchas cosas. Una sátira, una comedia negra, una crítica social, un thriller erótico, un drama criminal e incluso una película de terror psicológico. Intenta mucho y entrega poco. Y por eso, hay muchas perspectivas sobre esta obra. La historia pone frente a nosotros muchas ideas y podemos verlas de diferentes ángulos. Por eso creo que hay una gran variedad de interpretaciones sobre lo que sucede en esta película, porque cada quien ve lo que quiere. Y si te parece aburrida o entretenida, dependerá de los ojos con que la mires. Por ejemplo, si disfrutas de la simbología, la película está llena de eso. Si disfrutas de primado negativo, la película está llena de eso. Si disfrutas de la historia y la mitología, como la de Teseo y el Minotauro, pues, ¿lo adivinaste? La película está llena de eso. Y además, si te gusta El sueño de una noche de verano y los dos nobles caballeros. Y si disfrutas de las películas que hacen referencia a la obra de Shakespeare, bueno, pues una vez más, la película está llena de eso. Y por último, si disfrutas de las películas raras, de esas que te ponen incómodo, definitivamente esta película es para ti. En resumen, aunque no es para todos, Salborn es una producción de calidad con una cinematografía bellísima, con unos decorados y una iluminación que realmente le hacen un placer visual y con actuaciones que son excepcionales. Todos están bien. Todo el elenco es maravilloso y no es secreto para nadie que Barry Keegan sabe cómo interpretar personajes extravagantes y que incomodan, como ya lo vimos en La isla de los espíritus y El sacrificio del ciervo sagrado. Así que, como dije antes, no es que sea una mala película, es solo que todos estos componentes artísticos no son suficientes para compensar la débil narrativa de esta historia. Salborn es una película que promete mucho, pero cumple poco. Con graves problemas de ritmo, algunas escenas parecen apresuradas, mientras que otras se prolongan innecesariamente. El protagonista no tiene motivaciones definidas, pasa una hora y no sabemos a dónde va la película, no hay ningún conflicto, no pasa nada interesante. Y eso lo hace así la directora porque quiere al final sorprendernos con un giro de tuerca que realmente no creo que funcione muy bien. Así que al final lo que tenemos es una historia predecible que ya se hizo antes y se hizo mucho mejor. Por ejemplo, en El talentoso señor Ripley, o en la serie de El retorno a Brideshead basada en la novela de Evelyn Ball, o en Barry Lyndon de Stanley Kubrick, o en Mujer Blanca Soltera Busca, o en Juegos Salvajes con Nave Campbell y Denise Richards. Incluso Bette Davis en los años 50 interpretó a una ingenua y aparentemente tímida chica pero que era secretamente despiadada en All About Eve. Es más, el cine de oro mexicano ya hizo todos estos personajes trepadores y ambiciosos hace años. Y es que el problema con Saltborn es que esta película se cree muy lista, pero ese giro final no sorprende a nadie que haya leído un libro o que haya visto alguna película. Y el otro gran problema con esta película es que la historia no se compromete con nada, no se compromete con lo erótico, te insinúa cosas de homoerotismo, pero a la primera corta a otra cosa, no vaya a ser que alguien se asuste. Quiere ser moderna y subversiva, quiere ser un thriller, quiere ganar un Oscar. Intenta explorar el choque de clases sociales, la carencia de la moral y las seducciones de la riqueza. Sin embargo, el contexto histórico y cultural de la película parece superficial y no logra profundizar en nada, poniéndolo en otras palabras inconsistente en cómo se va desarrollando. Y por eso a muchas personas le ha parecido una pérdida de tiempo que solamente quiere choquear. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película, se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación, y no se queden solamente con mi opinión. Yo creo que ya sea que te guste o no, esta es una película que no te va a dejar indiferente. Vas a tener una opinión sobre ella, ya sea que la odies o que la hayas amado. A mí me gustó esa vibra que tiene la película de como medio rara, medio incómoda, pero la manera en la que está narrada, la verdad, sí me aburrió un poco. Por eso para mí, es un me. No la odié, pero tampoco la amé. Eso sí, me decepcioné. Un 6.5. Y es que donde para mí se cae la película es al final, la última media hora. Y es que cuando la directora trata de sorprendernos con ese giro final, brincan todas las inconsistencias, salen a flote todos los problemas de coherencia. Pero para eso tengo que hablar de algunos spoilers, así que si no has visto la película, corta aquí el video y si quieres regresar después, aquí nos vemos. La primer duda con la que me quedé es ¿cómo es que Oliver aprendió a usar su sexualidad? Durante hora y media no parece que el tipo sepa canalizar su líbido. ¿Y de repente es un experto manipulador que usa su sexualidad para conseguir lo que quiere? Y entiendo que podríamos suponer que al inicio de la película él solo actuó como un nerd. Pero eso sería una mera suposición porque no está bien definido. Sí, podemos decir que es un mentiroso patológico que le miente a todos sobre todo. Pero cuando termina la película creo que nos quedamos sin tener una idea clara de por qué Oliver es como es y qué es lo que realmente quería. Por ejemplo, al principio nos dice que amaba a Félix, que no estaba enamorado de él, ok, pero entonces ¿qué le gustaba de Félix? ¿Era su estatus? ¿Era su clase? ¿Era su encanto? ¿En qué momento decidió que quería convertirse en él? Y sí, ahorita es dueño de Salborn y de toda su fortuna, pero no hay manera de que sea aceptado como miembro de la clase alta porque él no lo es. Sí, tendrá el dinero pero no esa clase, no tendrá las amistades, no tendrá las relaciones. Nunca será parte de esas familias adineradas. Sí, ahora tiene una casa gigante, mucho dinero y una vida vacía. ¿Y eso es suficiente para él? ¿Eso es lo que él quería o qué quería? También me quedó la duda de si la gente rica es tan ingenua e inocente. De verdad siento que esta película está más preocupada por crear esos pequeños momentos de impacto que en desarrollar a los personajes. Porque si todo esto Oliver no lo tenía planeado y es una especie de metamorfosis y se fue adaptando, entonces ¿de dónde sacó el veneno? ¿Qué le pone a la botella? ¿De cuánto fue la cantidad del soborno para que Oliver se largara de la casa? ¿Y qué hizo Oliver con eso? También el reencuentro con la madre de Félix en la cafetería me parece un poco dudosa. Esta mujer es hermosa y tiene una riqueza infinita. Una mujer que en su juventud fue modelo y además musa de muchas bandas de rock. ¿Por qué una mujer así necesitaría de la compañía de un mugroso promedio? Ni siquiera es como que el tipo es guapísimo o muy interesante. ¿Y por qué le daría toda su fortuna? Y me estás diciendo que en la familia hay un mayordomo que observa a todos, que sabe todo, que está un paso adelante de todos. Y ese mayordomo no se dio cuenta de las intenciones reales de Oliver? ¿No previno a la señora? ¿No habló con la policía? ¿Simplemente aceptó que todo sucediera como sucedió? No lo sé Rick, parece falso. El tercer acto desafía cualquier tipo de lógica.